Adonai, te bendiga y te guarde Adonai, haga su rostro resplandecer en ti Y tenga de ti misericordia Adonai, alce su rostro sobre ti Y te dé su paz Adonai, te bendiga y te guarde Adonai, haga su rostro resplandecer en ti Y tenga de ti misericordia Adonai, alce su rostro sobre ti Y te dé su paz Adonai, alce su rostro sobre ti Adonai, alce su rostro sobre ti Y te dé su paz Te ruego que me des tu bendición Que ensanches mi territorio Que tu mano esté conmigo Y que me libres del mal Amén Adonai, alce su rostro sobre ti Y te dé su paz Y te dé su paz